Así es, ya tienen nueva indumentaria para la nueva temporada. El blanco será la primera equipación, se combinan con los detalles en gris-plata en las tres bandas de la camiseta, cuyo diseño recupera el cuello redondo y se une a la innovación del efecto doble manga, en un material distinto. El pantalón y las medias mantienen la estética blanca y gris, el escudo, en una ejecución de alta densidad con distintas texturas. Mantienen los colores tradicionales del club. El segundo uniforme es gris, un color denominado Silver Glory. Dicho color rinde homenaje al tono de los trofeos que ha ganado el Real Madrid a lo largo de su historia. La camiseta presenta un tejido novedoso que tiene tacto de algodón y las bandas son de amarillo flúor, color que se repite en los detalles en el pantalón y las medias. El cuello también es redondo y el escudo del pecho es cromático, en una combinación de gris y blanco. En las camisetas también aparece la inscripción, a la Madrid y nada más, en el interior del cuello. La primera y la segunda indumentaria para la próxima temporada se han puesto ya a la venta, en la tienda de Santiago Bernabéu y han sido presentadas oficialmente.